¿Qué es el parámetro con el que más se trabaja? A día de hoy seguramente el parámetro con el que más se trabaja, yo creo que a veces incluso de una manera excesivamente obsesiva, sobre la cuestión de la movilidad. Se asocia muy directamente el cambio de hábitos sobre la movilidad con la concienciación absoluta sobre el tema medioambiental. Yo creo que es súper importante continuar trabajando en ello. Por lo tanto, toda la pedagogía que se puede hacer desde la política por la mejor implementación de los servicios públicos de transporte, pero también por la mentalización de la gente sobre qué es posible utilizar de una manera mejor la ciudad y que eso va en beneficio de todos, es clave. Yo creo que hay otras cuestiones. Precisamente cuando me hablaron de este foro, yo creo que la cultura del agua, de la presencia del agua, que es algo que asociamos normalmente a cuestiones más territoriales, al planeamiento territorial a los sistemas paisajísticos. Esa pedagogía del agua, que no tiene que ver únicamente con el consumo, sino con cómo diseñamos nuestras ciudades, es un tema a incorporar y en eso estamos también trabajando. Gracias. 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 Gracias.